El día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije. Detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía. Pero he venido a bautizar con agua, para darlo a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma, y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!